Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver todo el lookbook de lo que utilicé en el CaliXpo Show 2017. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a este canal Burgundy Shot. Si no me conocen, yo me presento, soy Gloria Isabel y en este canal hablamos de temas de belleza, de moda, para cuidar de la piel y algunas cositas también para creadores que apenas están empezando en esto de redes sociales. Antes que nada, te invito a que te suscribas aquí, en este botincito que dice suscribirte, porque ya casi vamos a ser mil. Y de verdad no puedo creer cómo podemos ser ya casi mil personas, de verdad, gracias a todos y cada uno de los que están suscritos y que ven estos videos. Y si tú no me sigues tampoco en mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí para que me sigas, sobre todo en Instagram, donde subo contenido súper exclusivo, videos que no han visto por acá en el canal. Y como ya saben, estuve cubriendo el CaliXpo Show 2017, que es un evento de moda aquí en la ciudad donde yo vivo. Tranquilos que yo les voy a hacer un story time contándoles cómo llegué al CaliXpo Show, sobre todo por si les sirve a todas las personas que están empezando en esto de las redes sociales y les interesa saber cómo asistir a este evento, cómo hacer para empezar a asistir a eventos o empezar como que a tener contacto con marcas, allí les voy a contar los detalles, esperen ese video. Pero el día de hoy les voy a mostrar todos los looks que utilicé para esta feria de moda tan increíble. Lo más importante de todo es que cuando tú vas a asistir a una feria de moda, tienes que hacer propuestas. Tienes que hacer una propuesta con tu outfit, así que quítate todos esos prejuicios y empieza a sacar de tu mente toda esa creatividad y esas ideas de combinación de colores y texturas que no te arriesgarías a hacer en otro momento de tu día a día. También algo de protocolo es cuando vas a ir al desfile de un diseñador. Por respeto al diseñador debes ir bien vestido, o sea, no es como que te puedas poner la misma ropa que vas para el supermercado o algo así, porque es como sinónimo de respeto para el diseñador, pero tampoco te puedes vestir de una forma en la que vayas a opacar los diseños del diseñador, así que esa es una regla que deben tener súper clara. Una vez tengan como estas ideas, sepan cómo vestirse, lo más importante es que se sientan bien con ustedes mismos, así las combinaciones y las texturas o lo que sea, no sean del agrado de todo el mundo, no importa, ya saben que somos seres humanos y no a todos les tiene que gustar exactamente lo que usamos o cómo nos comportamos, pero bueno, ya sin más preámbulos. Antes de empezar, quiero decirles que todos mis diseños son de Sandra Sánchez Goutique, la van a encontrar aquí, les voy a dejar en las redes sociales de ella por si están en Colombia y están interesados en adquirir sus diseños y ya el resto de etiquetas de los accesorios, las gafas, los bolsos, se los voy a ir dejando en pantalla. ¡Gracias! 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 Bueno y ese fue todo el video, por favor déjenme en los comentarios cuál de todos los looks fue su favorito. Lastimosamente no pude hacerle video a todos porque ustedes no saben lo que era eso, eran desfiles de día, de tarde y de noche, entonces era súper complicado como agarrar la cámara y grabarle a todos. De repente hubo un punto en que se me empezó a olvidar y me empezaba a cambiar y no me acortaba de hacerle el video, pero sí les tomé fotos, entonces allá en Instagram van a poder ver todas las fotos al detalle por si quieren chismosear cuáles fueron los otros looks que utilicé. Escríbeme en los comentarios cuál fue su favorito y para qué ocasión lo utilizarían porque yo sé que no todas las personas como que van a ferias de moda, pero estos looks digamos que son aplicables para una boda de día, para un cumpleaños, para un bautizo de algún primo, para una boda, para algún cóctel de noche o alguna fiesta de noche que tengan, entonces ustedes cuéntenme en abajo cuál les gustó, en qué ocasión lo utilizarían. También me gustaría saber muchísimo de qué país son, de qué ciudad del mundo me leen, eso me encanta saber hasta dónde llegan mis videos. Muchísimas gracias por ver, no se les olvide suscribirse y compartir ese video si saben de alguien que esté en búsqueda de looks. Muchísimas gracias. Chao.